¿Les nos dieron el cristal a su vehículo? No hay problema, CHK Hourglass Tiene todas clases de cristales nuevo y también usado a un precio incomparable También hay reclamos, batidas de puerta y tenemos un miro CHK Hourglass Si usted no puede visitarnos, llámenos, servicio a domicilio, a su casa o negocio Propietario Rafael Garmona 292 Bain Boulevard Provident Teléfono 781-1050 ¡Gracias por ver el video!